Si hay miedo, con tranquilidad, sin correr. Sobre todo agarrado las manos al paso. Alí es mejor pasarlo a la derecha. Bueno, pues pasarlo por donde quieras. Hay buenos agarres. ¿Quieres pasar delante tú? Si lo ves complicado, te quedas tú mismo. No hay que pasar por obligación. Ahí, como va Cubero, agarradico, manos y pies. No te preocupes que los pies no se van del sitio. Echa ya las manos y los pies. Ahí está. No, hay buena agarra en todos los sitios. Este que hemos pasado es el Pico Culebras. Y ahora vamos a pasar el... ¡Alichoto! Hay buenos agarres. Aquí puedes pasar como quieras. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hay cazo! ¡Hay de todo aquí! Otaka, porfa! Bien. Bien bailao. ¡Bien bailao! ¿Qué ha pasado? ¡Nervios! ¡Disfútalo, disfrútalo! ¡Esto está muy bien! ¡Está ni un poco! ¡Esto es! ¡Esto es lo que está! ¡No, no! ¡Hay seguro! ¡Hay seguro! ¡Hay! ¡Ahí está muy espacito! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡Como quieras ya hay! ¡Como quieras! ¡Sí, ya está! Ya está! ¡Hmmm! ¡Hagamos la moto! ¡Nos pasillos, pasillos, pasillos! ¡Nos pasillos, pasillos, pasillos! ¡Ahí me va a hacer la broma! ¡Hala todo! ¡Atra todos todas los chicos! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Vámonos! Gracias. Eh, pues aquí hay un pasico que también se las trae, eh. Sí, pasa adelante, Ali. Llega la voz. Voy atrás. Otro pico, este es el siguiente. ¿Qué hemos hecho? Culebra... Me parece que Culebra será aquel. Me parece que Culebra se está quitada. El primero. Luego está el otro y otro. Hay tres o cuatro aquí seguidos. O será, no lo sé. Joder, qué agujero, tío. Qué guapo, eh.